¿Cómo vivir sin ti? ¿Cómo te olvidaría? Si tú no estás aquí, te pienso todo el día No sé dónde andarás, me duele imaginar Se me desborda el corazón ¿Cómo vivir sin ti? ¿Cómo te olvidaría? Si tú eres la verdad de todas mis mentiras El eco de tu piel me nubla la razón Se me hace a mí con la ilusión La luna sabe que a mí me importa solo tú Estoy amarrado a ti y eres una obsesión Te persigo por los huecos que has dejado Está claro que no hay nada lejos de tu amor Me consuelo imaginándote a mi lado No me digas que esta historia terminó Porque es largo mi camino sin tu mano Tienes que regresar Tienes que regresar ¿Cómo vivir sin ti? Me perdería En los inviernos Si no estuvieras tú Todo estaría Desierto Ya sé que si te vas No hay porvenir ¿Cómo vivir sin ti? ¿Cómo vivir sin ti? Estoy tan solo una mitad Sin tu respiración Y está oscura la ciudad Si no me miras tú Tu sombra me atrapa En medio de la lluvia Mientras yo Te espero cada noche En la misma estación Tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar ¿Cómo vivir sin ti? Me perdería En los inviernos Si no estuvieras tú Todo estaría Desierto Ya sé que si te vas No hay porvenir ¿Cómo vivir sin ti? ¿Cómo vivir sin ti? ¿Cómo vivir sin ti? ¿Cómo vivir sin ti? Extraño Si tú no estás aquí Pienso todo el día Extraño No sé dónde andarás No hay porvenir ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Porque es largo Porque es largo mi camino Sin tu mano Tienes que regresar Tienes que regresar Sal, 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 sal ¿Cómo vivir sin ti? Me perdería En los inviernos Si no estuvieras tú Todo estaría Desierto Ya sé que si te vas No hay porvenir ¿Cómo vivir sin ti? ¿Cómo vivir sin ti? Yeah ¡Suscríbete al canal!